y así hablamos y si hablamos por cosas hablamos por Youtube por Youtube no, ¿cómo es el otro? por Guajá ahí está, por Guajá yo creo que sigo en Youtube hace videos, muchas veces me conecta por ahí por eso porque como puedes entrar si grabando me avisa en la primera vez que lindo que lindo que lindo que lindo que lindo aterrizar somos locales no el castillo castillo de Drácula es una casa es el club de golf era una casa era una casa era un club era un club era un club de golf es un club de golf es el club de golf de Matutata prácticamente hay poca luz hoy, ¿no? bueno, ¿puedes por acá por favor? no, espera que estoy grabando claro, ahí están los dos barcos nuevos ¿es con de guerra? si, son nuevos en vez de estar patricionados están acá los tres también los tres barcos los tres patricionados son tres no, pero ese no es el mismo va a quedar de diferente forma que lindo, me va a caer en aterrizar tocabas arriba ahí la zona de ahí más arriba vamos en una sierra ah, mostramos la cancha de golf el green no, igual no todas las que nos hicimos la zona de clube la zona de las que nos Grave